A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estaba asustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti Que ni va a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solo bailando Quiso que ahora no me separe de ti A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Pero supe que ahí ya me estaba asustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti Que ni va a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solo bailando Hizo que ahora no me separe de ti Y hoy no puedo separarme 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 de ti Gracias por ver el video